Pues acá estamos todavía en el tercer día de actividades en el draft y la verdad es que no hay muchas noticias, hace unos minutos en América por fin confirmó el fichaje de Carlos Orrantia que ayer ya se había anunciado pero no se había podido confirmar por algunas situaciones de contrato y bueno pues ya lo confirmaron. Es un poco polémico este fichaje porque pues hace unos seis años me imagino que está empezando a jugar Orrantia por ahí declara que van a despellejar gallinas en Ciudad Universitaria entonces es un fichaje muy polémico. Eso es algo que yo dije pero finalmente era una metáfora deportiva y el sentimiento sigue siendo el mismo, la rivalidad desde chicos y hasta ahorita va creciendo partido con partido. Había agarrado continuidad en Puebla pero no ha sido un jugador que destaque o que en algún momento fuera necesario. Se han confirmado hoy algunas salidas como la de Diego Pineda al Atlético de San Luis, ayer también la de Brian Colula, lateral derecho que me imagino que Orrantia viene a tapar un poco ahí, a llenar ese lugar en donde estarán compitiendo. También Gilburón y Paula Aguilar por la banda derecha, también de repente Carlos Orrantia juega como volante por esa banda entonces ahí será importante ver cómo lo acomoda Miguel Herrera. Son dos fichajes los que faltan para el América en los próximos días seguramente los van a seguir buscando, la idea es buscarlos en el extranjero. Tengo entendido que es un volante y es un creativo lo que está buscando Miguel Herrera y esperando también pues la probable salida de Zamudio, todavía están analizándolo. Incluso por eso se contrató a Vargas y se quedaría también a Uriel Torres, entonces tendríamos juventud en la defensa por esa banda. Un jugadorazo, la verdad que es un jugador que tiene muchas condiciones, lo ha demostrado en Tijuana, ha hecho un torneo excelente y bien merecido. Ciudad de América se definió en él, ha hecho un torneo excelente y lo esperamos con los brazos abiertos. Yo no hablo de técnicos, cada uno tiene su técnico, la técnica de cómo juega, la manera de cómo juega, obviamente nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que el profe pide. Hasta aquí el reporte, seguramente en las siguientes horas se conocerán más salidas de canteranos, a préstamo obviamente y hay que esperar quienes se quedan en el cuadro americanista. Todavía hay algunos nombres por ahí como el de Martín Zúñiga, como el de Ricardo Marín, el de Daniel Vázquez que todavía no saben si se van a quedar, incluso el de Gil Burón sigue siendo una duda porque pues ya llegó Orrantia. Hasta aquí mi reporte, saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.